Mucha atención, mucha atención Amigos, mucha atención Prepárate porque llega el macroevento que lo tiene todo Moda Encanto, El Zurdo, Noche Latina y La Rumba Vaso la presentan Mingo de Virano y de Concierto Mingo de Virano y de Concierto Una super fiesta dos mil catorce, excelente premiación Rimet Premio, dos viajes completamente gratis al país que elijas en América, segundo y tercer premio, dinero en metálico, más botellas de licores, grandes artistas, un sonido perfecto con los mejores maestros de las mezclas, variedad de juegos y actividades familiares donde la pasarás de locura, deleítate con un delicioso sancocho colombiano y para complementar, bailaremos y gozaremos al ritmo de las canciones de dos grandes artistas, con Mauricio Cruz en concierto y ahora resulta Mauricio Cruz que te sientes el más bello monumento la nueva ola de la música popular y sentir que entre mis manos tengo el cielo y camibons colombiana semifinalista de la voz kids ya lo sabes prepárate para divertirte a lo grande en esta super fiesta dos mil catorce autobuses gratis desde los diferentes puntos de salida desde Avilés, Gijón y Oviedo, hora de salida dos y treinta de la tarde go de verano y de concierto te esperamos este dieciséis de agosto en tu nueva discoteca Seven and Eleven seven and Eleven en Pola de Ciero calle maestra en Galacén número diez go de verano y de concierto de verano y de concierto ¡Gracias por verano y de concierto! 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 Gracias.